Por eso le digo que estamos invadidos Yo digo ahi, saliendo el totus uno puso un puente y de ahi doblo hacia arriba, hacia la derecha y sube un cerro y ese cerro... ... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.